¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la única otra carta que llevamos a 3 es el Unizombi que básicamente nos manda al cementerio el mezuki de este deck o cualquier otro monstruo zombie que queramos obviamente desde mano o desde el deck tenerlo en el cementerio modificando los niveles de un monstruo en campo. Puede ser el mismo cualquiera en tu campo o también uno del oponente entonces si vamos segundo o estamos en una partida más avanzada pues también podemos modificar los niveles del oponente para pues nosotros jugar con los niveles más a gusto en nuestro campo por si queremos sacar un asincro de un asincro en especial. Luego ya pasamos a los monstruos que jugamos a 2 donde llevaremos doble Ballardog nuestro main boss monster muy importante este monstruo. Puede negar una vez por turno por quick que efecte un monstruo en campo no destruye eso es lo único quizás malo y luego también puede desterrar un monstruo en campo en cementerio que sea zombie o sea siempre que se resuelva un efecto zombie. Entonces teniendo en cuenta que jugamos un campo que convierte todos los monstruos en cementerio y campo del oponente y del mismo o sea nosotros mismos en zombie esto puede resolver un montón de veces. La siguiente carta también que nos ha venido en la estructura más reciente de zombies es la Banshee del Necromundo. Muy importante esta carta sea a 2 sea a 3 la he testeado a 3 pero al final es como un poquito demasiado es nuestra terraforming ¿vale? Es nuestra terraforming porque desterrándola desde el campo o desde el cementerio nos trae directamente un mundo zombie pero es incluso mejor que terraforming es un metaverso en verdad porque te lo activa directamente desde el deck entonces es muy importante tenerla a 2 o a 3 copias según veáis mejor pero yo la recomiendo llevar a 2. La siguiente carta es Gozuki y la siguiente después de eso es Shiranui solitario ¿vale? Gozuki yo siempre lo he llevado a 1 tanto en la zombie con Laison tanto en la zombie pura como ahora pero lo he subido a 2 porque al fin y al cabo esto es como un foolish burial de los zombies también ¿no? O sea es como un unizombie y encima es un bitter muy fuerte o sea si lo tenemos en cuenta también y luego el Shiranui solitario pues para invocarnos el unizombie directamente desde el mazo. Bueno que también con Shiranui solitario no solo tenemos que invocar un unizombie sino que también podemos invocar la floración brillante que es el otro monstruo que jugamos con 0 de defensa muy importante porque Shiranui solitario invoca un monstruo zombie del deck que tenga 0 de defensa ¿vale? Floración brillante cuando cae el cementerio te puede invocar un monstruo zombie de nivel 5 mayor directamente del deck siempre y cuando tengas el campo activado ¿vale? Si no tienes el campo activado te lo trae a mano que también puede ser muy interesante porque para esto tenemos un tarje que es el Ballerdog ¿vale? Este buen señor pero también tenemos un tarje más que es la Vampire Fräulein ¿vale? La Vampire Fräulein es nuestro honesto zombie digamos más o menos pero es un honesto que se invoca al realizar su efecto. Cuando hay una batalla lo invocas en defensa y luego sigue esa batalla ¿vale? Y durante el cálculo de daño una vez por cálculo de daño que no es una restricción de una vez por turno solamente bla 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 O sea no es una restricción fuerte puedes pagar una cierta cantidad de puntos de vida y darle ese ataque barra defensa a tu monstruo según la cantidad de puntos de vida que hayas pagado Por lo que en batalla tus monstruos son muy muy difíciles de destruir ¿vale? Porque siempre vas a tener igual o incluso más defensa barra ataque en tus monstruos gracias a la Vampire Fräulein Luego ya pasamos a las últimas cartas zombies que jugamos que son triple ash, blossom in the joy spring Siendo un zombie en un mazo zombie una hand trap así o sea no podemos pedir más La otra carta muy buena también sería Ghostbale ¿vale? Que también es un zombie también es un nivel 3 es una hand trap que niega pues cartas como Call of the Grave Monstruo Renacido e incluso Thunder Dragon Fusion creo Entonces sería otra buena adquisición si queremos jugar más hand traps pues yo jugaría la Bell también Y ahora una modificación de lo más reciente que digamos son ciertas cartas danger pero baratas ¿vale? Recordemos que esto es un mazo que se enfoca en ser barato lo más barato posible ¿vale? Entonces jugamos triple peligro Mothman ¿ok? El bichito este básicamente es muy bueno en este mazo porque aunque lo descartes a sí mismo el efecto es robar una carta Y luego descartar una carta cualquiera de tu mano Todos tus zombies vienen bien si caen al cementerio también Porque tenemos el Bombe Suki que los invoca, tenemos la Floración Brillante, el Valerdo o la Necro Banshee que hacen efecto en cementerio Entonces este es el mejor danger que podemos llevar en este mazo Aparte encima es un nivel 4 que puede ser muy interesante por si nos llega a hacer falta para sacar un Synchro 7, un Synchro 8 Y la última carta ya en el Monster Lineup es Bulbo Brillante No hay que explicar demasiado porque encima te milea una carta del top del deck para invocarse al cementerio Y es un cantante Luego ya pasamos a las magias donde jugaremos triple mundo zombie Muy importante tener esta carta a 3 Aunque juguemos doble Banshee del Necromundo que es nuestro metaverso personalizado No podemos jugárnosla a no tener acceso a mundo zombie Mundo zombie es la main card ¿vale? O sea es la carta más importante de todo este mazo Luego porque jugamos mundo zombie otra carta muy buena es super polimerización Recuerden que gracias a nuestro campo todos los monstruos en el tablero se convierten en zombies Y jugamos esta carta ¿vale? O sea super polimerización yo la veo muy importante Pero si es verdad que es la carta más cara que tiene todo el mazo Todas las demás cartas son muy baratas de conseguir Quizás Ash Blossom la que más Pero teniendo en cuenta que encima viene en Duel Devastator Si o si para cualquiera que se compre la caja Va a bajar aún más de precio Luego jugamos triple llamada de la tumba Por el artwork yo la llamaría incluso una carta zombie ¿vale? Una carta para cualquier carta handtrap Luego a dos copias llevamos instant fusion Y luego a una copia la destrucción de la carta y el entierro insensato No hay que explicar demasiado Por aquí son cartas extenders muy buenas para este tipo de mazos Y ya luego pasando a las trampas que solamente son tres Son rivalidad de los señores de la guerra Si habéis visto algún stream donde se haya jugado zombies Yo he dicho que me ha gustado mucho una carta trampa que se ha visto en los streams Que se llamaba Sacrificio Oscuro Que vino en Batallas de Leyendas También es muy buena Lo que pasa es que yo prefiero llevar solamente tres trampas Y más extenders en magias Como son la fusión instantánea o los de Angel Mossman Y bueno para dejarlo a 40 cartas prefiero solamente llevar estas tres trampas Que encima son las mejores que combinan con tu mundo zombie Ya que tu oponente no puede invocar otra carta que sea un zombie Y si no juega un mazo zombie Pues como que no te va a invocar ningún monstruo nunca Luego pasamos ya al extra deck Donde jugamos en total cuatro fusiones Las cuales son Draco Necro, Nether Soul Dragon Starving Venom Fusion, Dragon El King of the Swamp pero en fusión Y el límite de los Mil Ojos, el Thousand Eyes Instant Fusion, Instant Fusion Vale, por si nos hace falta Y estos tres a su vez son targets de super polimerización También podríamos jugar la Preda Planta nueva que va a salir dentro de poco O incluso la Preda Planta, la Dragosta Pelia Jugamos el Bilzi de los dragones diabólicos Luego está Cyframe Lord Gamma El Dragón Necro Zombie de Ojos Rojos Y la Bestia Naturia obviamente para el Glow Up Valve La carta más cara en total puede llegar a ser el Omega Pero Omega me parece una carta tan icónica para los zombies Que para mí hay que llevarla Sí o sí Es que siempre se ha basado el mazo zombie en sacar Omega Bueno, en su momento se basaba en sacar tres Omegas Pero vamos, que se puede sustituir obviamente si no la tenemos Pero si se puede jugar, pues más que es mejor Y luego en los Xyz jugamos un Abyss Dweller Porque es muy bueno contra todo el meta Y luego el número 60, Dugares Esta carta es la que más saco en este mazo en verdad O sea, Dugares turno 1 con la Vampireza Link y un Ballardog Se saca muy fácilmente Luego para los Links jugamos un Dragon Ball Recarga Un Decodificador Hablador Un Salvador Avenga Miedo Una Vampira Chupa Sangre Y un Linkuribo Ninguno tiene muy gran explicación Quizás esos son los más importantes Porque la Vampireza obviamente te la quieres sacar siempre en turno 1 Porque es tu motor de robo Encima si invocas Dugares Sueles hacer la de robar 2 Descartar 1 Pues con Vampira Chupa Sangre Pues revives tus zombies Robas las cartas que no puedes robar por culpa del Dugares Se me siente el Draw Face Y el Salvador Avenga Miedo Muy bueno Para mandar otro Ballardog al cementerio Por si no lo tienes O es que lo necesitas directamente Y nada chicos Eso ha sido todo por el Deck Profile de hoy Espero que os haya gustado Encantado Como siempre Si tenéis cualquier duda o consejo Acerca del mazo zombie O cualquier otro mazo que queráis ver en el canal Ya sabéis Tenéis debajo La sección de comentarios Y también tenéis los enlaces A nuestro Instagram Nuestro Twitch Y nuestro Discord Por si queréis ver Cualquier tipo de actualización Al diario Y nada De este Team Lancelot Un saludo y un abrazo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!